Pluriendo la hierba buena Morenita nací yo Morenita nací yo Son la sangre de sus venas Ay morena, ay mi morena Y vuelvo a decir morena La sangre que llevo dentro Me la diste con amor En la cara y en el cuerpo Llevo todo tu color En la cara y en el cuerpo Llevo todo tu color Como la mar lleva arena La muerte vendrá por mí No sugiré ni una pena Pues el amor conocí Pues el amor conocí En brazos de una morena Ay morena, ay mi morena Y vuelvo a decir morena ¡Ahora! ¡Ahora, Lale! ¡Ahora, Lale! ¡Ahora, Lale! Una morena me dijo que me la llevara pa' abajo Y yo le dije, morena, que te lleve quien te trajo Adiós, adiós, mi morena, adiós Y vuelvo a decir adiós Quiero morirme cantando porque llorando nací Que las penas de este mundo no todas son para mí Quiero morirme cantando porque llorando nací Quiero morirme cantando porque llorando nací